La verdad es que se lee bastante variadito lo que se lee acá en la biblioteca. Lo que lleva más la gente por ahí son las novelas ahora, las novelas históricas, las novelas románticas. O sea, novelas en general y bueno, distintos géneros, ya sea lo romántico o también los policiales, que se leen mucho acá en la biblioteca. ¿Cuántos volúmenes tienen? Y tenemos más de 65.000 libros, más de 65.000 volúmenes. Así que día a día se van ingresando nuevos libros. ¿Se pueden donar? ¿Aceptan donación? Sí, aceptamos donaciones. Así que estamos abiertos a las donaciones de la gente. Por ahí sí, nosotros, sí hay un problema de espacio ya en la biblioteca, porque al haber tantos libros, obviamente cada vez es más reducido el espacio. Pero bueno, nosotros recibimos los libros y si ya está el ejemplar acá en la biblioteca, a su vez lo podemos donar a otras instituciones. ¿Los socios pueden llevárselo a su casa? Sí, para hacerse socio hay que venir con el documento, completar una planilla con sus datos. La cuota mensual es de 70 pesos y eso te permite llevarte de a un libro a la vez y te llevas el libro a tu casa y lo podés tener hasta un mes. Si no, igualmente, si no sos socio de la biblioteca, la entrada acá es libre y gratuita, así que pueden venir y leer acá en la sala de lectura. ¿Los horarios justamente? Sí, los horarios de 8 a 12 por la mañana, a la tarde de 4 a 8, eso de lunes a viernes, y los días sábados estamos de 9 a 1. ¿Una invitación? Una invitación especial, bueno, ahora en las vacaciones estamos recibiendo a muchos niños, así que bueno, está abierta la biblioteca para que sus padres, abuelos o tíos vengan a traer a los niños. Y una invitación especial es para el concurso literario que organizamos. Hasta el 5 de septiembre hay tiempo de presentar cuentos, cuentos breves, así que pueden entrar a nuestra página de internet en donde está el reglamento del concurso literario.